Buenos días Manuel, estamos en las inmediaciones de Plaza San Martín. Para comentarte un poco el panorama que tenemos a esta hora de la mañana, hay presencia policial en varias de las esquinas de esta plaza, también hemos visto presencia de manifestantes que han llegado desde tempranas horas, pero también está aquí la policía dando detalles de lo que serían las indicaciones para estas movilizaciones que se van a realizar en la capital, pero para mayores detalles estamos con el general Roger Pérez Figueroa, jefe de la región policial Lima, quien nos va a indicar cómo es que se viene desarrollando este desplazamiento policial. Estamos en vivo, Pérez Figueroa. Buenos días, mire, para esta movilización tenemos 8.000 efectivos policiales que han sido debidamente preparados para el control del orden público. Aquí en la Plaza San Martín tenemos 70 efectivos por el momento, pero progresivamente se irá aumentando de acuerdo a la necesidad y evaluación que haga el oficial que está a cargo de la plaza. Tenemos ya 5 puntos bien identificados, pero además son 28 los que tenemos en Lima, pero los más importantes son 5. Acá está la Plaza San Martín, la Plaza de Armas, el Congreso de la República, Avenida Bancai con Nicolás de Piérola, la Plaza Bolognesi, 2 de Mayo y eventualmente Edwin Navales. General, ¿podría darnos detalles de la intervención que se realizó a una persona aquí en las inmediaciones de plaza? Sí, es una persona que estuvo utilizando un instrumento con rayos láser. Fue intervenido al momento de pedirle la identificación, no contaba con ningún documento que lo acredite. Fue conducido a la comisaría de Alfonso Ugarte, ahí se le ha hecho la identificación a través de las impresiones digitales, de tal forma que solamente hace una intervención común porque no tenía el documento de identidad en la mano, pero él no pertenece a ningún movimiento ni nada por el estilo. Ahora, General, es importante recalcar cuáles serían las indicaciones para las personas que transiten el día de hoy aquí en el centro de Lima, porque ustedes van a continuar haciendo esta realización de control de identidad. Así es, es importante que todo ciudadano que se desplace por la ciudad capital lleve consigo su documento de identidad. En todo caso, si se tratara de lugares del cercado de Lima, evitar de que lleguen acá porque podrían ser víctimas de algún acto violento de las personas, en caso existieran actos violentos. Y si no, bueno, no tenemos ningún problema porque nosotros, la Policía Nacional, estamos para proteger a los ciudadanos. Nuestra razón de ser es darle protección a todos los ciudadanos, inclusive a los que van a realizar las marchas de protesta. Vamos a darle la seguridad, pero en caso de que de la misma marcha realicen algún acto de violencia, pues también tendremos la fuerza suficiente para poder imponer el principio de autoridad. General, ¿podrános detalles de los puntos en este momento donde se está presentando la llegada de manifestantes, como hemos visto ahorita en este momento? Son muy pocos, solamente tenemos dos puntos identificados, unos en San Juan de Miraflores, que ya se retiraron, y otros acá en la Plaza San Martín. Como usted verá, solamente se tratan de seis, ocho personas que están tratando de levantar pancartas. En las próximas horas, si es que se incrementaron la presencia, ¿van a llegar más agentes policiales hasta este punto? Definitivamente, estamos ya previendo para poder... Porque tenemos ocho mil efectivos que están totalmente preparados y además tenemos una reserva adicional. Listo, muchas gracias, general. Bien, Manuel, hay que indicar que en estos momentos también personal de UCI está en las inmediaciones del Hotel Bolívar, ellos están con sus incrementos también, parte de lo que van a utilizar. Si es que en algún momento se dieran algún hecho de violencia, que esperemos no ocurra en las próximas horas. Pero vamos a mantenernos en este punto para seguir informando de cualquier eventualidad que pueda suscitarse en las próximas horas, Manuel Contigo en Estudios.